Puedo estar en constante evolución para adaptarme a lo tuyo Seré el capullo que te envuelve Provocaste profunda admiración en este inseguro niño Que con tus guiños desenvuelve Tu cierta seguridad que quita los fantasmas y demás vicios Y es que nadie me parará Si tanto criticas ponte en mi sitio Sé que todo se aclarará A base de escuchar y de ser el mismo De ser el mismo Por eso me emociona Haberte conocido Que hablen los que hablan Se darán por vencidos Porque mi suerte está en tu ser No me he quedado nada dentro Y ya no vuelvo a ver nacer Mi luz quizá no está en tu piel Mi emoción devorando la razón Como el río ni lo fluyo Ahora en lo oscuro me divierte Trato pero no encuentro solución De porque ese cuerpo tuyo Me devuelve Cierta seguridad Que quita los fantasmas y demás vicios Y es que nadie me parará Si tanto criticas ponte en mi sitio Sé que todo se aclarará A base de escuchar y de ser el mismo De ser el mismo Por eso me emociona Haberte conocido Que hable a los que hablan Se darán por vencidos Porque mi suerte está en tu ser Porque mi suerte está en tu ser No me he quedado nada dentro Y ya no vuelvo a ver nacer Mi luz quizá no está en tu piel Por eso me emociona Haberte conocido Que hable a los que hablan Se darán por vencidos Porque mi suerte está en tu ser No me he quedado nada dentro Y ya no vuelvo a ver nacer Mi luz quizá no está en tu piel